21 y 17 de la noche de este último programa del año de esta noche 2 y se viene el capítulo musical pero como cierre del año lo que nació hace unos 4 o 5 programas por la producción más joven de esta hermosa idea radial a pesar de que tuvimos críticas de que tuvimos comentarios en contra de este desarrollo musical de nuestro querido devoto vamos a poner en audio en aire la última ejecución es la mejor palabra para aplicar el tema a tocar en esta temporada radial iba a participar joaquín no ha venido y no conseguimos el coaxil no como joaquín no vino buscamos a alguien que tenga una pequeña idea musical y le dijimos a usted pol esto dura un minuto usted elegirá que se sume a este esfuerzo mancomunal exhaustivo cuente el minuto arrancamos al toque de un dos tres van a empezar esperen no se apuren un dos tres faltan cincuenta lors� por rekustique suel nariz se queda sin aire Josh ichndor grie de doble Ultimate complacente y muy biee aplaudan madonna